Recordando a mi maestro por su amor y dedicación Con su salario modesto a diario entregue el corazón Iba sembrando sueños en sus alumnos Dando esperanza y alas un nuevo son Mañana una doctora, un presidente Tal vez una ingeniera muy buena gente Luego pasan los años y todo cambia Hoy yo a ti te canto en la distancia Gracias maestro mío por tu enseñanza Laura, el corona de oro en mi cabeza Recordando a mi maestro por su amor y dedicación Con su salario modesto a diario entregue el corazón Hoy le canto a mi maestro por su amor y dedicación Con su salario bien modesto a diario entregue el corazón A ver qué onda Gracias por ver el video Gracias por ver el video